Un hombre de unos 40 años de edad se encuentra en estado muy grave tras haber sido atropellado esta mañana por un turismo en el Paseo de las Delicias. Según han informado desde Emergencias Madrid, el incidente ha tenido lugar en torno a las 7 de la mañana a la altura del número 51, donde el hombre se encontraba atendido en la vía de circulación por motivos aún desconocidos. La verdad es que además iba indocumentada, había pocos testigos y sí que coinciden en que esta persona estaba tumbada en la calzada antes de que fuera atropellada, pero desconocemos exactamente el motivo por el que estaba en ese momento tumbada la calzada. Las unidades desplazadas de SAMUR Protección Civil han conseguido estabilizar el herido antes de trasladarlo al hospital 12 de octubre. Un coche literalmente le pasaba por encima, le atropellaba, provocándole un traumatismo cronencefálico severo y un traumatismo torácico también muy grave. Una ambulancia del SAMUR, que pasaba además por el lugar en esos precisos momentos, le atiende rápidamente, aunque su pronóstico era muy grave. Por su parte, el conductor del vehículo implicado en el atropello ha sufrido al parecer una crisis de ansiedad, por lo que ha tenido que recibir atención psicológica por parte del SAMUR.